¡Suscríbete! Se den cuenta de estas increíbles opciones Igual para que ellos se unan a esta increíble tropa Y pues dan chicos, antes de todo no olviden suscribirse Para formar parte de esta increíble familia Y también no perderte las próximas actualizaciones Que se nos vienen de Minecraft Edition Porque ya vienen un montón de actualizaciones Así que si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas, solamente ahí dale donde dice suscribirte Y ya que has hecho esto, solamente tienes que activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen los videos Porque YouTube últimamente va un poco bugueado Y si no tienes eso activado, regularmente no te llegan los videos Así que te invito a que hagas eso Solamente le das ahí a la campanita Es gratis y no te pasa absolutamente nada Solamente hace ser que se te desbugue la feed en YouTube Y bueno chicos, pues en esta ocasión les vengo trayendo esto La verdad es que está súper genial Antes de todo me van a preguntar Android, ¿y cómo haces para tener estas nuevas opciones? Solamente para tener estas nuevas opciones Para desbloquearlas Lo que tienes que hacer simplemente es irte a la descripción de este video Darle ahí donde dice descargar Y básicamente te vas a descargar un archivo El cual te ayudará a desbloquearlas También les quiero comentar chicos De que los créditos se los dejaré en la descripción Para que se los descarguen Y pues es muy sencillo de instalarlo Solamente te vas a ir a la descripción Como les había comentado Te lo descargas Ya que te lo descargas solamente Te vas a ir a un administrador de archivos Buscas el archivo en tu carpeta Y pues ahí solamente tienes que tocar el archivo Porque es un archivo Que ya saben que estos nuevos archivos Se instalan totalmente solo Solamente tocas el archivo Y pues te va a enviar al Minecraft Edition Te lo va a instalar automáticamente Y pues ya solamente instalas la textura Es como si fuera una textura chicos Un resource pack Y pues la activas Y después lo que tienes que hacer Solamente es reiniciar el Minecraft Edition Y listo Ya vas a tener Todo, todo, todo Las opciones desbloqueadas La verdad es que esta super genial chicos Como pueden ver También sigo con el skin de FTIV El skin de FTIV Y pues ya saben que los créditos A J Gaming MC Que la verdad Es la rifosa O sea, la rifosa O sea, mucha gente aquí O sea, es muy buena para programar Y todo eso Y encontraron opciones ocultas Las primeras opciones ocultas chicos Que les voy a enseñar básicamente Son las opciones que están por acá chicos De realidad virtual Como pueden ver aquí Un montón de opciones para el VR Que para la gente que no sepa Que es el VR Son unos lentes de 3D Básicamente que se implementó esta opción Aquí en Minecraft Edition Aquí están otras opciones chicos De depurar Básicamente aquí están opciones Diferentes Como pueden ver Pago de Reams O sea No sé O sea, si alguien sabe usar esto O sea, pueden incluso hackear un Reams Y no pagar por ello O sea, la verdad es que están Bastante geniales Aquí pueden activar las ofertas O sea Son opciones de desarrolladores Básicamente como pueden ver La verdad está super loco Y pues nada chicos Vamos a ver por acá Vamos a ver el sonido Acá tenemos diferentes sonidos Como pueden ver Nos desbloquea Todas las opciones ocultas Realmente esto no se mirara En una versión de una persona normal Pero como es una versión De un desarrollador chicos Podemos ver todas estas cositas Como pueden ver Aquí tenemos el brillo Incluso aquí tenemos Las opciones de gama chicos Que ya saben que el gama O sea, puedes ver debajo de las cuevas Sin tener que utilizar una poción Y nada de eso Y pues nada chicos Acá tenemos los gráficos sofisticados Puedes desactivarlos ahí Y pues básicamente Aquí te dan opciones Si le hacen opciones avanzadas También te dan opciones diferentes Como pueden ver Aquí nos dice Pociones Para ver las pociones en el terreno Tú le puedes bajar para acá Y obviamente si esto lo modificas Tú puedes hacer que tu dispositivo Vaya mucho mejor Como pueden ver Aquí le podemos bajar para acá Aquí le pueden poner los FPS Que ustedes quieran Le pueden poner así 200 No sé Ustedes pueden ir modificándole aquí chicos La distancia de partículas La opción es de partícula render Aquí le pueden bajar todo esto chicos Y todo eso la verdad Es que les va a ir mejorando Representación en 3D También pueden desactivarla Y todo eso Y pues como les he dicho Ya es cuestión de que ustedes Jueguen con las configuraciones Pueden hacer que su Minecraft Edition Vaya mucho mejor chicos Y pues por acá chicos Aquí tenemos las diferentes opciones Aquí creo que metieron los créditos chicos Y pues vamos a ver por acá chicos Básicamente Esta opción Y básicamente la opción más importante Porque ya les había traído Uno donde desbloquearon esas cosas Pero el día de hoy Acaban de encontrar nuevas cosas Básicamente Encontraron cosas A la hora de crear un mundo chicos Vamos a crear este mundo Aquí por acá Y pues básicamente Se acaban de encontrar Nuevos modos de juego Como pueden ver chicos Aquí tenemos el survival Creativo Aventador Aventador Aventura Y hardcore Como pueden ver Espectador también Y como pueden ver La verdad está súper genial Y pues también por acá chicos También tenemos para poner El cofre bonus También tenemos para Activar las estructuras Desactivar las estructuras De las dungeons Y todo eso Acá tenemos para Pues básicamente Modificar más El mundo Como pueden ver La verdad es que está súper genial Y estas son como opciones Que van a venir En las próximas actualizaciones Y pues como les digo chicos Todo esto va a venir En las próximas actualizaciones De Minecraft Edition Son cosas que tienen Bloqueadas los desarrolladores Y yo siempre les he comentado chicos De que los desarrolladores Ya llevan avanzado Bastante el juego Solamente que están lanzando Ya se puede decir Que pequeñas actualizaciones Con las cosas ya Se puede decir que optimizadas Las cosas que no tienen Tanto bug Y todas estas cosas Que aún tienen cositas O errores O todavía las están modificando O todavía quieren agregar más cosas Pues las dejan Para otra actualización Así que bueno chicos Esperemos que estas cosas nuevas Salgan en esta próxima actualización Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like chicos Para traer nuevas cositas De Minecraft Pocket Edition Al igual que también Al igual que también No olvides suscribirte al canal Para que no te pierdas Las próximas cositas Que van a estar súper épicas Y bueno chicos Que más decirles Gracias por estar aquí Apoyando el canal La verdad es que se agradece bastante chicos No olviden dejar su like Que se agradece muchísimo Vamos a ver Cuantos likes llegamos Apoyen a top este video chicos Revienten el botoncito de likes Y pues nada chicos Gracias por ver el video No olvides suscribirte Si es el caso que no lo estas Y pues gracias por el apoyo chicos Solamente también No olvides activar la campanita De notificaciones Que es muy importante Y pues nada chicos Yo me despido Un besazo a todos Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video